¡Gol! ¡Gol! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo, la puta madre! ¡Somos campeones del mundo 36 años! ¡36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande! ¡Gracias, Argentina de mi corazón! ¡Gracias, Messi! ¡El fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste! ¡El fútbol te devolvió todo lo que le diste, Leo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Somos una leyenda! Y en un partido increíble, Argentina le ganó a Francia por penales. En un partido que parecía que Argentina lo ganaba en los 90, Francia lo empata casi al final del partido. En los suplementarios, marcó Messi y Mbappé y se fueron a la definición por penales. En ella, otra vez el Diego Martínez fue figura. Tiene algo que intimida a los jugadores y los argentinos no fallaron. De esta manera, Argentina se convierte en el campeón de este Mundial. La Copa viene a Sudamérica luego de 20 años. Tristeza por Mbappé, que jugó un partidazo, marcó 3 goles. Escuchemos cómo reaccionó la prensa argentina. ¡Va Coman! ¡Tapa el alquero! 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 ¡Tapa el alquero ¡Gol! ¡Gol! Somos campeón del mundo, somos campeón del mundo, somos campeón del mundo, la puta madre, somos campeón del mundo 36 años, 36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande, gracias Argentina de mi corazón, gracias Messi, el fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste, el fútbol te devolvió todo lo que le diste Leo, todo, 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 sos una leyenda, naciste para lucharla, naciste para pelearla Leo, no de Rosario, te jugaste la vida, te fuiste a España con tu viejo, dejaste todo, y Argentina, y Argentina hoy, hoy Argentina está la más alta para vos porque sos una leyenda, sos una leyenda Leo Messi, vamos Argentina nunca, hay que dejar de creer, se lo dije siempre, cuando dolía el corazón, cuando te dolía el alma porque no podías amar, pero hay que creer siempre, hay que creer siempre, hay que soñar siempre, soñar lo más lindo del mundo, somos campeón del mundo, somos campeón del mundo y está bien, y está bien porque lo merecemos, sí Leo, sí, te lo mereces Leo, sí Leo, toda la vida, somos campeón del mundo, después de 36 años, Dios mío, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por vivir tu momento único en la vida, jamás lo imaginé, 36 años, y que todos argentinos abrazados, gracias Leo, sos una leyenda, sos una grande historia, el fútbol mundial y el mundo, el mundo te lo reconoce, y la historia del fútbol mundial te lo reconoce, Leo Messi, gracias, gracias por este orgullo tan grande, muchachos, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, que lindo que sos, no lloras, no gritas, no puteas, te reís, con una sonrisa miras a la gente, que está en la tribuna, que te agradece, es todo tuyo Leo, todos tus compañeros, lo que hicieron por vos, todo el país, lo que hizo por vos, cachete Montiel y la frialdad, para cambiarle el palo a Lloris, y gritar campeones del mundo, Argentina, somos campeones del mundo, por este penal, por Leo Messi, por Lionel Scaloni, y el grupo que armó, y el equipo que tiene, sufre Mbappé, llora Francia, llora Argentina de felicidad, nos abrazamos todos acá arriba, en toda la Argentina, gracias Dibu, baila Dibu, descarga, es tu hora Lionel Scaloni, es tu hora de descargar, de soltar ese dique. Montiel, 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 Montiel. Un monstruo, tenías que terminar así No había manera, no había forma No había forma El mundo se rinde a los pies de este genio De este genio Desde que tuvimos la suerte que nació en la Argentina Y tuvimos la suerte que quiso jugar en la Argentina Yo creo, mis amigos Que es una de las jornadas Más felices de nuestra vida Y una de las jornadas En las que realmente Decimos, escucha, que vale la pena estar vivo Yo, en tantos años Persiguiendo este sueño Esta locura En tantos años Viviendo De las malas y de las buenas Hasta llegar a esta coronación Dios mío En una final electrizante En un partido Que quedará Para toda la historia del fútbol Argentina campeón del mundo Argentina campeón del mundo Contiene el partido desde el último penal Partido épico Partido sensacional El partido donde tenés que jugar con el corazón Con la cabeza Se juega Con la pelota Los pies Argentina pienso en Messi Pienso en Di María Los tipos que tienen historia Esto es un equipo Gonzalo Gonzalo Va Montiel La tira largo para el octavo El octavo está habilitado Lo deja para Messi Muy buena Buena pelota Muy buena Va para el octavo El octavo El octavo El octavo El octavo Gol 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 De Messi Gol De Messi De Messi De Messi Le piden que revise la jugada del árbitro Hay confusión Señoras y señores En el comienzo de la jugada Acá Messi Gol No interviene Va Lautaro Lautaro lo deja para Messi Acá la acción Está todo legal Está todo legal Va a ser gol para Argentina Va a ser gol de Messi Va a ser gol de Messi Va a ser gol de Argentina Va a ser gol de Argentina Va a ser gol de Messi Señoras y señores Va a ser gol de Messi A los cuatro minutos Del segundo tiempo La prueba de gol 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 Argentino Gol Argentino 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 Porque hay que sufrir tanto La puta madre Gol Gol Argentino Señoras y señores Gol Argentino Gol Argentino Señoras y señores Porque hay que sufrir tanto Porque hay que sufrir tanto Señoras y señores Gol Argentino Gol De Messi Gol De Messi Gol Argentino Señoras y señores Gol Argentino Gol De Messi Porque hay que sufrir tanto, vamos Argentina, vamos Argentina, quedan 10 minutos, vamos, vieron que se podía, vieron que no hay que darse nunca por vencido, aguantar 10 minutos más, aguantar 10 minutos más, te lo pido por Dios Argentina, vamos, ganamos 3 a 2, vamos. ¿Quién le va a sacar este Mundial a Messi? ¿Por qué hay que sufrir tanto hasta para hacer un gol? ¿Quién le va a sacar este Mundial al mejor de todos los tiempos? 7 goles de Messi, Lautaro fundamental definiendo bajo el arco el rebote y luego de derecha. ¡Gracias!